Buenos días, en Táchira iniciamos el día con información en materia de salud y es que trabajadores suplentes y contratados del Hospital Central de San Cristóbal denunciaron que el gobierno regional les incumplió con el pago del bono de la salud por lo que ahora están llamando a fijar una fecha para una huelga de brazos caídos. También más de 15.000 obreros de la salud aseguran que fueron discriminados por el Ejecutivo Regional al no otorgarles el aumento salarial del 25% acordado entre ambas partes a finales del año pasado. De momento no hay paralización de actividades de los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal ellos están esperando respuesta a sus demandas.